Hola estudiantes, ¿cómo están hoy? Por favor abren su libro, p. 37. Hoy vamos a leer un artículo sobre hacer videojuegos. Así que, bueno, ustedes van a leer este texto que está muy interesante sobre hacer videojuegos y van a responder las preguntas que nos hacen aquí. ¿Cuánto cuesta producir un videojuego? How long does it take to produce a game? ¿Cuánto tiempo? How many people work on a single game? ¿Cuánta gente trabaja en un solo juego? Y también van a responder estas preguntas. What's the most expensive game ever? ¿Cuál ha sido el juego más caro? How long did it take to produce the game? ¿Cuánto tiempo tardó en producirse? How many instructions are programmed in each game? ¿Cuántas instrucciones? Después van a completar estas oraciones con tus ideas. I'll be really angry if... Bueno, aquí estamos practicando otra vez el first conditional. Yo estaría muy enojado, sí. Y ponen cualquier situación en la que se pondrían muy enojados. En presente. If I don't have much homework this weekend, si yo no tengo mucha tarea esta semana, y ponen algo que harían en futuro. Three. When I graduate from high school, cuando me gradué de la prepa, y ponen una situación que harán, una probabilidad, con will. So, if I have time tonight, si tengo tiempo esta noche, y ponen algo que harían, que harán esta noche si tienen tiempo. Y eso es todo. Después nos vamos a ir a su practice book en la página 28. Les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer en esta página. Y en esta página, ustedes van a ordenar las palabras para unirlas con las imágenes. Son sobre el vocabulario del kinder. Después van a escribir oraciones en primer condicional, usando estas ideas. Pero ustedes tienen que agregarle el if, el will. Después van a completar las oraciones sobre ustedes. If I have time tonight, I'll clean my room. Es parecido a lo que hicimos en el libro de color. Y por último, van a leer el texto y circular si es verdadero o falso. Eso es todo lo que tienen que hacer hoy. Espero que les haya sido fácil. Y nos vemos en el siguiente video. Have a nice day. Bye.